¡Qué gusto tenerte nuevamente aquí amigo, amiga! Hoy tenemos un invitado de lujo, nuestro amigo Johan Llanes, él es un coach en... Soy coach ontológico en terapia psicoespiritual. Ok, en unos momentitos vamos a saber de qué se trata este tema tan interesante, donde podemos participar todos y donde podemos aprender todos. ¿Tú qué piensas, amiga? Bueno, para mí me llamó mucho la atención porque, bueno, yo pensé que era a lo mejor la logoterapia, ¿no? Y no, es otra cosa muy diferente, pero primero vamos a presentar, como dijo él, él es coach ontológico, conferencista e instructor certificado por la SEP, y la Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial, bajo el estándar de competencias 0217. Sí, exacto. Son impartición de cursos de manera presencial, grupal. Ah, ok. El tema en sí es psicoterapia espiritual, ¿es así? O sea, ¿esto se basa en lo que es vidas pasadas o...? ¿Qué es? ¿De qué vamos a hablar exactamente? Ok, bueno, primero quiero explicarles mi concepto de espiritualidad, porque muchas personas a lo mejor se imaginarán que los voy a poner a rezar, un cuantos salmos, un Padre Nuestro, un Ave María, ¿no? Y dicen, no. O a lo mejor que los voy a rodear de velas y los voy a dar con un... Yo pensé que me ibas a exorcizar, yo dije, sí voy, porque necesito ahorita un exorcismo. Yo dije, sí voy. Ponerlos a cantar y a orar, no. O sea, no hay nada más material que el espíritu, ni nada más espiritual que la materia. O sea, son dos extremos de una misma naturaleza, al igual que está el frío y el calor, que son dos extremos de la temperatura. Entonces, esto es una terapia ecléctica, son muchos componentes que sirven, se entrelazan. Incluso yo aplico coaching ontológico, en este caso el coach no le dice a la persona qué es lo que tiene que hacer, sino en base a preguntas va logrando que la misma persona... En los caminos, ¿no? Exacto, le vamos indicando el camino. Pero también aplico un poco de psicoanálisis, de asociación neuroasociativa, un condicionamiento neuroasociativo que tiene que ver con el conductismo y un poco programación neurolingüística, por supuesto. Entonces, como yo me enfoco en la parte empresarial, liderazgo y ventas, bueno, sería muy mal vendedor yo que lo promoviera como una terapia psicoespiritual, porque la gente no lo va a ver de esa manera y va a decir, no, yo no es lo que yo necesito. Ok. O sea, desde el punto de vista mercado, mercadólogo, vamos a llamarla así, o sea, ¿alguna empresa quisiera contratarte? ¿Sí es viable este tipo de coach para los empleados, por ejemplo? Claro, claro que sí. Incluso últimamente me he estado enfocando mucho en la empresa de Royal Prestige, Royal Prestige. Estoy ahorita capacitando también seguros El Águila, inmobiliaria, cuando estuve en Guanajuato, duré cuatro años en Guanajuato en una consultoría y capacitábamos, yo nunca he vendido una casa, pero capacitábamos vendedores o asesores inmobiliarios. Una empresa que quisiera contratarte, ¿qué es lo que perseguiría que sus empleados obtengan a través de este curso? Bueno, nosotros estamos, nosotros somos, vamos a suponer que somos algo integral. Yo lo divido esta terapia psicoespiritual como un coche que va sobre cuatro ruedas. Una es la rueda del plano físico, mental, emocional y espiritual. Todo eso nos va a hacer más fácil recorrer un camino. Si a lo mejor una de estas tiene una llanta ponchada o le falta aire, pues nos va a retrasar un poco más el trayecto. Porque la mayoría de personas nos enfocamos solamente en el plano físico, cuando no saben que el plano físico es el resultado de los otros tres planos, mental, espiritual y emocional. Entonces esto es como si yo a lo mejor vaya a redactar una carta en mi computadora, imprimo y me doy de cuenta que tengo un error ortográfico. Y digo, híjole, bueno, busco el corrector, corrijo y vuelvo y le doy a imprimir. Y me vuelve a salir el mismo error. ¿Por qué? Porque queremos corregirlo en el sitio equivocado. Igual nos pasa en la vida. Nosotros en la vida a lo mejor han pasado, bueno, he tenido situaciones con vendedores que son muy talentosos, pero el jefe no sabe si se le murió su perro, si lo dejó la mujer, si a lo mejor tiene un problema familiar y eso está interfiriendo en su desempeño laboral. Ese es mi trabajo, sacarlo mejor. O sea, entonces aquí también se te puede, yo como una persona, como un ente individual, puedo ir contigo para ver, a lo mejor soy muy buena declamando, pero me da mucha pena estar delante de un público. Entonces a lo mejor yo puedo, a través de tu terapia, ver por qué yo tengo pánico escénico o algo así. Claro, hay ocasiones en que sí necesita una terapia más profunda, una terapia psicológica, y ahí yo no los puedo tratar. Le digo, mire, le recomiendo que vayan a una terapia psicológica, o si sé de alguien que los pueda asistir, yo se los sugiero, pero no trato cosas que yo no pueda. O sea, por eso hay primero una primera sesión de diagnóstico. Primero, ¿qué quieres lograr? Si tú dices, yo quiero ser astronauta, y no está en mis manos, le digo, mira, la verdad que no, tienes que ir a la mesa, tienes que ir a otro sitio. Ahora, ¿qué herramientas utilizan aquí en la terapia psicoespiritual, a diferencia de la terapia normal? Bueno, la terapia normal, la terapia está psicoespiritual, es como les dije, una fusión de varias disciplinas. Está el coaching, está el psicoanálisis, el conductismo y un poco de psicología humanista. Sobre todo cuando quiero empoderar a una persona, si me recurro a la psicología humanista de Howard Garner, que él decía que fue el creador de las inteligencias múltiples. Entonces, una persona a lo mejor dice, híjole, yo no me siento que soy tonto, o que no soy inteligente, porque piensan que la inteligencia es la acumulación de conocimientos. Entonces, eso se traduce a una inferioridad, que se traspasa a diferentes aspectos de nuestra vida. Ese es mi trabajo. Entonces, lograr primero que nada empoderar a la persona. Si a lo mejor pasó una situación muy difícil, que yo no puedo controlar, repito, lo canalizas. A diferencia de la terapia convencional, ¿cuál es el punto a destacar aquí? Porque en la terapia convencional siempre vamos al pasado, a buscar algún suceso en el pasado. Y aquí, por ejemplo, en el coaching, el coaching no. El coaching trabaja, y la programación neurolingüística, que es otra herramienta que uso, trabaja del presente en adelante. Entonces, dependiendo del caso, yo tengo una caja así de herramientas, psicoterapia, PNL, meditación. Entonces, dependiendo de la persona, es la herramienta que yo voy a utilizar. Claro. ¿Cómo sé en este caso, si yo me conviene, ¿por qué escoger la psicología o la terapia, perdón, es la terapia psicospiritual? ¿Por qué? Ok. Primero que nada, depende de lo que tú, lo primero que te voy a preguntar es, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres hacer? Y le explico la diferencia, porque muchas personas dicen, bueno, el coach, se autoproclaman coach. Así es. Ah, yo ya sé pegar papel de pared, entonces yo voy a enseñar, ya soy un coach. Ajá. No, hay una metodología, y le explico la diferencia que hay entre el coach, y lo voy a decir en el coaching, yo te voy a preguntar, y te voy a llevar a que tú consigas tu camino. Ajá. Y la idea de los terapeutas, es que no hablan de sí mismos. O sea, el terapeuta empieza, y yo lo detecté, o decidí inclinarme, romper esta regla, porque yo cuando me estaba preparando para coach, me asignaron un coach, y yo me sentía interrogado, o sea, porque solo me preguntaban, y me preguntaban, yo digo, pero él es coach, o trabaja en la PGR, o yo, porque estoy en un interrogatorio, porque me sentí incómodo. Entonces yo dije, eso pueden sentir mis coaches, y empecé yo a platicar de mí, por ley de atracción, esas personas están pasando por situaciones que yo ya pasé, y yo les digo, claro, lo que tú sientes, no te voy a decir, yo sé lo que siento, porque la verdad no, pero yo pasé por algo similar, y yo lo resolví de esta manera. Entonces la persona ya dice, wow, bueno, entonces me puedo abrir, derrumban esa barrera, porque el cerebro primario crea una barrera, como mecanismo de defensa. Entonces, si yo no logro romper esa barrera, la persona no se va a abrir. Claro. Ok. En este caso, por ejemplo, nos habías medio platicado antes, que utilizas también una herramienta, la numerología, que ya dijimos con él, que después vamos a hacer otro tema de este, pero ¿por qué aquí? Me sirve para un diagnóstico, yo con la fecha de nacimiento y el nombre, puedo detectar hasta en un mínimo un 70% la personalidad de cualquier persona. Entonces no les pregunto, oye, tú eres así, eres así, sino con la fecha de nacimiento, yo ya sé cómo es. Sí, porque en una terapia normal, si se tarda como un día o dos, bueno, una sesión o dos sesiones, en poder descifrar o describir o conocer a la persona, más o menos, ¿no? Y yo les pregunto, mira, les explico, ¿sabes de numerología? ¿Has estado en una sesión de coaching? ¿Sabes? Me encantaría dejar el tema de numerología para, si nos aceptas una invitación, para hacer un programa de eso, nada más, porque se me hace un tema muy interesante, místico, no sé, por ahí, y a lo mejor me animo a que me digan mi personalidad. Bueno, sonó muy falsa, como que lo voy a pensar. Bueno, hablando, volviendo al tema de hoy, estamos hablando aquí, no tiene nada que ver, ya nos dijiste, de vidas pasadas, ¿no? O sea, de ver que fuiste en tu otra vida, por eso tienes ahorita este programa, este problema, este temor o algo así. ¿Ya quedamos claros que no es vidas pasadas? Ahorita no, no, no porque incluso me falo, sí este, sí leo el tarot de vidas pasadas, pero en este momento no sé cómo, por ejemplo, puedo hacer un diálogo, pero no sé cómo tratarlo, no sé de hipnosis, todavía no sé de regresiones, entonces ese tema lo canalizo con otra persona. Lo primordial ahorita es asistir, es de cuenta que yo estoy buscando entre mis opciones, de ir a hipnosis, de ir con un psicólogo convencional, de ir con un coach, de, con el tuyo, con el tuyo, pero yo digo, no, pues me decido por este, ya cuando yo vaya contigo, yo te diga qué es exactamente lo que yo quiero, en ese momento tú me dices, no, pues estás mal, no es conmigo, tú ándate, pero el psiquiátrico, por ejemplo, por ejemplo, algo así, ¿no? O sea, tú ya no soy tan, tan, tan directo, pero algo así. Sí, porque bueno, he estado viendo, ¿por qué es espiritual? Ok, por lo que nos has dicho un poco, es porque puedes, como dices, a lo mejor leer el tarot, o a lo mejor, este, ver numerología, o a lo mejor ver, ¿cómo se llama? este, no es medicina, esta alternativa, o, o, ¿cómo se le llama esto? Que es muy aparte, y no, supuestamente no es tan científico, este tipo de. No, 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 yo entiendo que en cuanto a medicina, yo no, voy a ponerles un ejemplo, que es muy común, llega, yo trabajo con líderes en ventas, y muchos líderes llegan y dicen, oye, Johan, la verdad que quiero ser un mejor líder, pero soy una, tengo mucho estrés, sí, o sea, soy impulsivo, son personas reactivas, yo lo explico, yo le digo, bueno, en este caso, yo siempre trato de explicar, de que ellos sepan, qué es lo que voy a hacer, para que ellos, no estén como que a la expectativa, será que me va a hipnotizar, me va a dormir, qué me va a hacer, qué cosa, ¿no? Entonces yo lo explico de una manera científica, entonces le digo, bueno, mira, hay una nueva técnica, estudios en la Universidad de Stanford, un grupo de científicos liderado por Kevin Jackal, dieron a conocer una serie de neuronas, entre el cerebro y la médula espinal, entonces esas neuronas reaccionan, o se activan con la respiración, entonces claro, este es un método que ya está científicamente comprobado, y con ciertos ejercicios de respiración, puedes calmar el estrés, puedes ser una persona más enfocada, y puedes tener más calma, saber dirigir, y no reaccionar, ser proactivo, en vez de ser reactivo, entonces yo lo explico de esta manera científica, pero esto yo lo aprendí realmente de la filosofía hinduista, los ejercicios, es una línea del yoga, que se llaman ejercicios pranayamas, pero si yo le digo a esta persona, a un evento, que le voy a enseñar pranayamas, ejercicios de yoga, pues como que me va a ver un poquito, como que, yo te llamo, déjame checarlo con mi superior, y ya luego yo, déjame tu tarjeta, pero si le hablo de algo científico, ya tiene mayor apertura. Ok, bueno, pues ahora sí que ya se nos acabó el tiempo, pero lo importante era, que la gente que no sabe de este tipo de terapia, la primera vez que la escuche, yo primera vez por ejemplo que escucho este tipo de terapia. ¿Dónde te pueden localizar? Bueno, aquí yo estoy, estamos aquí, estoy llegando aquí en Mérida, pueden contactarme por el Facebook, Johan Llanes, J-O-H-A-N. De donde todos nos lo vamos a estar pasando, para ver dónde, tus redes sociales, en las redes sí, Johan Llanes, Johan Llanes, ¿algún teléfono aquí? Sí, 477-55-76-706, es de Guanajuato, de León. Ok, sí, pero ya estás acá, ¿cuánto estás por acá? En diciembre, llegué en diciembre, gracias. Ok, pues no sé, alguna, ya lo último para despedirnos, algo que quieras aportar o decir. Bueno, hay que abrirse a cosas nuevas, nosotros, sé que, el ser humano casi siempre rechaza lo que está fuera de su comprensión, pero somos una raza evolutiva, nosotros vamos en un cambio constante, y tenemos que montarnos en ese cambio, porque el que no se monta en el carro, la nueva era, puede ser atropellado por él. Claro, así es. te quedas ahí estancado y entonces luego no digas, oye, ¿por qué me va como me va? Así es. Y en cuanto a mi terapia, pues yo lo garantizo, o sea, yo les digo, incluso mis capacitaciones, yo de entrenamiento y todo, como la verdad, a lo mejor dirán, bueno, esto es algo nuevo, yo te lo garantizo, si no te funciona, pues no me pagas, firmamos algo que te reembolso. Yo todo como él va a saber si sí te funciona y solo estás mintiendo para que te reembolso, pero así que no mientas. Bueno, bueno, amiguitos, muchísimas gracias por habernos acompañado, la verdad, muy interesante el tema, algo nuevo para mí, yo creo que para muchos, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, y ojalá aceptes un programa más con nosotros, para que podamos conocerte un poco más, y para las personas interesadas, igual pueden conocer un poco más sobre ti. Así es. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego, bye. Hasta luego. ¡Gracias!